de la noche. Señoras y señores, ¿Cómo están? Buena noche, qué gusto saludarlos, bienvenidos. Estamos de vuelta de lunes a viernes, de diez de la noche a once de la noche, que generalmente tendemos a hacerlo a las diez quince por el horario de estar tratando de hacer todo lo necesario antes de irnos a dormir. A lo largo de las últimas horas comencé a leer noticias en en las redes sociales, principalmente a través del Twitter, parece que es una nota que se ha escuchado más fuerte en los Estados Unidos que en el territorio mexicano. Y tardé un poco a lo largo de esas últimas horas en estar corroborando esta información, haciendo las respectivas llamadas para no poder entrar a este live sin tener la información recaudada o necesaria para platicar el tema que quiero poner sobre la mesa. Los invito a compartir la transmisión porque estoy seguro que se la van a pasar bastante bien con con este tema que está poniéndose prácticamente y que estoy seguro que para mañana, pasado mañana, en en Facebook de páginas mexicanas se van a empezar a tocar. Dice el título de de la página, de hecho la voy a leer, dice AAA o AAA buying CMLL, rumor. La página es 411mania y aparece un logotipo de AAA MLW. Pro Wrestling Insider reports the following notes, reporta las siguientes noticias, MLW, bueno, estará firmando con parte de los Boneric en Hawái desde la semana pasada y posteriormente dice, la traducción tal cual dice, AAA posiblemente esté comprando el Consejo Mundial de Lucha Libre según referencias de MLW. Dice, desconocemos si es una parte de ficción o si realmente exista una verdadera historia. El Consejo Mundial está en medio de una tensión interna envuelta en diferentes grupos después del fallecimiento del señor Paco Alonso. Esa es la traducción de la página 411mania.com, 411mania.com. La nota original proviene de PW Insider en Estados Unidos, por esa razón la nota ha tomado más fuerza en Estados Unidos y en Twitter que en el territorio mexicano. Tuve la oportunidad de platicar con ambas partes, con gente de Lucha Libre AAA y con gente del Consejo Mundial de Lucha Libre. La gente de AAA me dijo rotundamente es mentira. Total y completa mentira. Platiqué con la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre y me lo mencionaron tal cual. Es más fácil que incluso, aun y que el Consejo Mundial algún día estuviera en bancarrota, se le vendiera la empresa a alguien más que a la misma AAA. Eso quiere decir que esto es completamente falso. Es una mentira lo que está con los rumores a través de redes sociales. Seguí investigando sobre este tema y resulta que MLW grabó un promo con Salina de la Renta hablando vía telefónica, no sé si con Conan, que según yo tiene una rivalidad en la historia en MLW o con algún directivo de AAA y Salina de la Renta hace una mención justamente a este tema de comprar el Consejo Mundial y de las formas que se están manejando las empresas en México. Me sorprende bastante y al mismo tiempo me da gusto que todavía exista este tema de creer los storyline, de creer las rivalidades, porque eso quiere decir dos cosas, o que la gente sigue creyendo todo esto que se graba en la lucha, o punto número dos, realmente la gente está ávida de generar clics, de entonces, cualquiera de las dos que sea, la versión original es que AAA ni siquiera piensa en comprar el Consejo Mundial de Lucha Libre. Es totalmente falso, es una mentira y no hay absolutamente nada de eso. Les quiero poner sobre la mesa el hecho de, ¿qué pasaría si algún día AAA comprar el Consejo Mundial o el Consejo Mundial comprara AAA? ¿Qué pasaría? ¿Qué combinaciones se verían? ¿Sería en pro? ¿Sería en contra de la lucha libre? ¿Beneficiaría el deporte? ¿Beneficiaría la industria? ¿A mi punto de vista afectaría? Afectaría bastante que se hiciera una especie de monopolio en la lucha libre mexicana. ¿Y a qué me refiero en que afectaría? Veamos el modus operandum de WWE. Cuando ellos compraron en el 2011, si mal no recuerdo que fue la fecha, a la WCW. Prácticamente WWE se quedó sin competencia. Prácticamente WWE quedó en una en un estanque donde ya no había nada más que hacer aún y teniendo todo el roster. Llegó un momento en que WWE no sabía qué hacer con tanto talento que tenían en la empresa. Había un momento en que WWE tuvo que sacar más shows para tratar de darle trabajo a todos los luchadores que tenían ahora. Los luchadores fueron algunos de los afectados. Entonces, yo creo que si algún día llegase a haber un monopolio en la lucha libre mexicana que Consejo comprara a AAA o AAA comprara al Consejo o alguna empresa multimillonaria comprara ambas, sería un error. Yo estoy a favor de que hoy AAA y Consejo Mundial no se mezclen el talento. Yo estoy a favor de que AAA no trabaje con Consejo y Consejo no trabaje con AAA porque de esta forma, de esta forma, pueden existir todavía las rivalidades. dice, creo que tu tema es absurdo. ¿Por qué no mejor haces el por qué no se dio la lucha de máscaras, etcétera? Creo que quieres hacer polémica absurda. Mi querido M. Manuel Ciber, no es una polémica absurda, es un tema que está dando vueltas en algo que se llama Twitter, que es una red social en donde en Estados Unidos ha surgido este tema. No, no es un tema de polémica, es un tema donde estamos desmintiendo esta información que incluso muy pocos medios de comunicación en México ya lo publicaron. De hecho, la primer página, la primer página que lo publicó, y lo voy a decir, la primer página en México que yo vi que lo publicó se llama Hablando de Lucha y lo publicó cerca de la una de la tarde con 30 minutos. A la una de la tarde con 30 minutos fue cuando lo publicó. Posteriormente ya comenzó a salir más información. De hecho, hay una parte de PW Insider donde dice, if that's happen in Mexico, it will be bigger than WWF buying WCW. O sea, dice que si esto sucediera en México, sería incluso más grande que el día que WWF compró a WCW. Dice, tristemente, supuestamente PW Insider, el Consejo Mundial has been in the midst, dice que está en una en una guerra política después de que sucedió el deceso del señor Paco Alonso. Entonces, no es que entremos en una polémica, es que estamos hablando de un rumor que surgió a través de redes sociales, no es algo que yo esté inventando, no es algo que yo esté diciendo, es algo que yo traté de corroborar con ambas empresas. Y ahora el tema que estamos poniendo en la mesa es, ¿sería bueno que algún día una empresa comprara la otra? ¿Qué sucedería si la empresa comprara la otra? Y esto lo ponemos en la línea, tenemos el teléfono disponible para que la gente se pueda comunicar. pueden llamar al ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis. Si tú gustas comunicarte en este momento, la línea está abierta, estamos completamente en vivo, son las diez de la noche con veintisiete minutos, te puedes comunicar y vamos a meter tu teléfono, tu tu llamada en este momento. ¿Qué opinas al respecto? Dice Saúl Díaz que parece que siempre anda agarrado de la mano con Big Star. Uno no opina sin etiquetar al otro. Siempre oye, mana, ¿tú qué opinas, mana? ¿Tú qué opinas, mana? ¿Qué opinas? Hazlo entrar en razón, mi querido Homero Treviño, la competencia siempre es homologar este deporte, sería un fracaso. Es correcto, mi querido Homero, yo por eso estoy a favor de que las empresas no se junten. Es como intentar hacer que un día los tigres y los rayados, el América y las chivas estén trabajando todo el tiempo en conjunto, en lugar de existir esta rivalidad. Es exactamente eso, por eso tiene que existir la competencia, por eso tiene que seguir existiendo la rivalidad entre Consejo y Triple A, que se roben luchadores, que se estén tirando, que se quiten marcas patrocinadoras, quién es mejor que la otra, quién tiene más televisoras que la otra, quién tiene más likes que los otros, quién tiene más seguidores en Twitter, en Instagram, en Facebook, y cosas por el estilo. Eso es lo mejor que le puede pasar a la lucha libre mexicana, que siga la competencia, que siga la competencia. Le repito a la gente los teléfonos porque me acaba de llegar un inbox y me dice, repite el teléfono para que pueda comunicarme ochenta y uno veinticinco siete cuatro cero cero siete seis ochenta y uno veinticinco siete cuatro cero cero siete seis. Héctor Chávez, triple A es más grande de lo que parece, sí, triple A es más grande de lo que parece. Fácil amigo, podrías, podrías bultos a luchar y a luchadores hacerse. ¿Qué pasaba en imagen? Rangel Mijares, pero tal vez ya el Consejo Mundial ya no tiene más que dar y ahora crearán una mega empresa para dar batalla al resto del mundo. Estaría mejor una tercera empresa con la altura de la estructura del Consejo Mundial y triple A. Es correcto, Mero, yo creo que México sí tiene espacio para una tercera empresa. Ese lugar yo creo que nació ni intentó buscarlo, al final no se dio. Creo que ya todos saben la historia de Nación Lucha Libre. Creo que The Crash Lucha Libre estuvo muy cerca de ponerse también a esas alturas. Incluso muchos aficionados y medios consideraban a Nación Lucha Libre como la tercera potencia nacional. Por tanto, el luchador extranjero que tenía tan buenas mezclas que hacía y tanto talento que llegó a catapultar definitivamente The Crash estaba a punto de convertirse, si no es que se convirtió en algún momento en la tercera. Hay una empresa que casi a veces no nombramos, pero hay que decirlo, para mí la arena Naucalpan IWRG es el tercer frente que tiene la lucha libre mexicana. ¿Cuántos luchadores no ha forjado IWRG en esta parte? Dice Alejandro Méndez, sería bueno porque se darían más rivalidades entre los luchadores y no por el tipo de lucha. Triple A tiene más show, pero no habría competencia y la competencia es sana. Ahí está el comentario de Alejandro Méndez. Eric Baez, sería una mafufada, Robert. El consejo es la mera punta del tren. Josh Aranda de Ramírez, no. Para mí Triple A tiene su propio estilo y yo me quedo con el consejo mundial porque eso es lucha libre y no show estilo USA en lo que hace Triple A. Queremos ver a Camil contra Prato. ¿Cuándo, Robert? Dice Héctor Chávez. Chris Sosa, ojalá y sea mentira esa noticia. Es mentira, Chris. Es completamente mentira. Es falso el rumor. Es falsa la noticia. Te lo estoy diciendo. Por eso fue esa transmisión, para desmentir rotundamente esta noticia. Dice, estuvo muy cerca de Crash. Me gustaría una empresa extranjera que invirtiera aquí y a la vez se aprovechara más talento mexicano para el crecimiento en el extranjero. Y yo creo que ahorita México tiene muchísima gente. Voy a contestar esta llamada. La gente está marcando. Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, Manuel. Directamente desde Torreón, Roberto. ¿Desde dónde? Desde la ciudad de Torreón. Saludos a la ciudad de Torreón. Qué bueno que ya tienen teléfonos. Qué bueno que ya les llevo el internet por allá, viejo. Es correcto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Estamos aquí, este, justo terminando de, ahorita que lo mencionaste, de darle batalla al frente extranjero. Justo estoy terminando de verlo y pues me conecté luego luego a tu transmisión. Gracias. Aquí andamos de vuelta de lunes a viernes de diez a once, papá. Perfecto. Mira, respecto al tema que se está tratando de que si Triple A quiere comprar al consejo, bueno, mi punto de vista y después de escuchar los comentarios de mucha gente que está leyendo, yo creo que Triple A en su momento quiso emular lo que fue WWE. El consejo todos lo conocemos como la seria y estable y yo pienso que con la calidad de luchadores que tiene el consejo actualmente, con todas las alianzas que maneja, llámese New Japan, con las guías que hacen, Fantástica Manía, etcétera. Si tuvieran un poco de producción como lo está haciendo Triple A, el consejo podría catapultarse como ya lo hizo en algún momento. Tú conoces bien la historia del consejo y el consejo fue el santo el real de la lucha mexicana, por llamarlo de alguna manera, hace algunos años. Triple A llegó, Triple A dio batalla, Triple A es una de las empresas que personalmente a mí me encanta, han tenido muy buenas historias, han tenido muy buenos personajes, pero siento que de algunos años para acá se han concentrado más en un espectáculo que en la lucha libre en sí. Mira, yo creo lo siguiente, definitivamente son productos completamente distintos, productos completamente distintos. La primera es, el consejo mundial definitivamente busca mantener la esencia de la lucha libre mexicana. Eso es evidente, eso creo que no necesita saber mucho de lucha libre para darte cuenta que ellos buscan la esencia de la lucha libre mexicana y he de confesar que me encanta. Por la otra parte está WWE, está Triple A con una mayor producción, con un estilo moderno, con un estilo híbrido, apoyando a muchos jóvenes, creando sus propias figuras y que también me encanta lo que hace lucha libre triple A. Me encanta lo que dice lucha libre triple A. Paréntesis, me pregunta Big Star, ¿Quién es la fuente? Ya lo mencioné, mi querido Big Star, que es Pro Wrestling Insider y por el otro lado está 411mania, seguramente no hablas inglés, 411mania.com son los que hacen este comentario, no lo estoy creando yo. Regresando a este punto, yo la verdad considero que los dos son grandes productos, totalmente grandes, definitivamente Triple A compite con Consejo Mundial, compite entre comillas, porque a la par el Consejo Mundial tiene sus plazas muy marcadas que son Arena México, Arera Coliseo, Puebla, Guadalajara y Triple A es una gira, es la caravana. Yo creo que si el Consejo intentara hacerlo de Triple A sería difícil y si Triple A intentara tener una casa propia como el Consejo Mundial también sería difícil porque se enfrentarían a lo que se enfrenta el Consejo Mundial. El hecho de a veces no poder llenar semana a semana. Muchos hablan de la época de Místico, del Perro Aguayo, yo he platicado con el Consejo de esto y me dicen que eran entradones hasta las lámparas, pero no precisamente los llenos. Toda la gente ve lleno y lleno y lleno y lleno, pero realmente no sabe los números. Entonces, hay veces que la gente se burla. El Consejo Mundial mete el 30-40% de la Arena México semanalmente. Sí, hermano, pero el Consejo Mundial tiene siete eventos a la semana. Siete eventos. Todos los días tiene evento el Consejo Mundial, caray. El Consejo Mundial prácticamente mete promedio cinco mil personas al día. Estás hablando de treinta y cinco mil personas a la semana. una. Entonces, las dos hacen lo suyo. Las dos son grandes empresas, pero evidentemente triple A tiene veintisiete, veintiocho años de existencia en contra de los padres de la lucha libre. Esa es la gran diferencia. Sí, 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 perdón. Perdón. Eso es lo que yo creo. No creo que compitan. Son productos distintos. Sí, en eso estamos de acuerdo. Son productos distintos. Yo soy muy, como te dije, para mí triple A fue mi empresa favorita por mucho tiempo. Tengo muy buenos recuerdos. Y de hecho, yo empecé a agarrar gusto por la lucha libre por triple A. Te estoy hablando de dos mil, dos dos mil cuatro, cuando fue la rivalidad entre la parte ciber, después llegó muerte cibernética, etcétera, etcétera, etcétera. Y después conozco el boom del Consejo, conozco a Mítico, conozco al Perro Aguayo. Y no nos podemos poner a comparar a los dos productos, porque como lo dices, son dos productos completamente distintos. Así es. Y vaya, si se buscara comprar, personalmente siento que sería como tratar de mezclar agua y aceite. Así es. Totalmente. Totalmente. Perfecto, hermano. Recuerdo que algunos años triple A intentó hacer un tipo de división de marcas. Sacaron dos productos alternos que fueron triple A fusión y triple A, no recuerdo el nombre. Me acuerdo perfectamente de fusión. Me acuerdo que incluso Fenix fue campeón. Sí, fue campeón. Fenix fue campeón. Recuerdo que tienen un roster marcado que estaban los internos rockers con triple A fusión. Fenix, pero no recuerdo la otra marca. Y esto va de la mano con lo que mencionaste. El Consejo tiene sus eventos a la semana. Triple A intentó hacerlo a su modo. Me acaba de decir Misterio Mask. Dice evolución. Triple A evolución. Triple A evolución, sí es cierto. Realmente, yo creo que con el amplio roster que tiene triple A, siento que fue una muy buena idea, pero a lo mejor no la supieron llevar correctamente. Pero bueno, esto nada más fue como comentario al comentario que te dijiste. Los shows que da el Consejo Mundial, sus eventos a la semana. Y pues nada más como para meter un poquito de... del tema. Correcto. De los shows semanales, vaya. Perfecto, papá. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Torreón. Ya está. Muchísimas gracias. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Gracias por llamar. Bueno, ahí está la... la primer llamada. Los teléfonos están abiertos. 81-25-740076. 81-25-740076. Dice por acá, Ivo Rodríguez Vásquez. Si llegara a pasar la compra, habría una mega. No alcancé a escuchar. No olvidemos también cuando salió Triple L, su puesta rival de Triple A. Ese Triple A siempre diminuto al lado del Consejo Mundial. ¡Atención, Monterrey! Caos va a comprar Triple A. Saúl Díaz. Ahí está. Le digo, uno no habla sin el otro. ¡Ay, mana! Te hablo para que opines. ¡Ay, mana! Te hablo para que tú me respaldes. Siempre andan ahí los dos grillando. ¡Ah! Pero el día que dije que iba a regalar la máscara de Conan, lo que te decimos es puro show. No te lo tomes en serio. Esto es parte del show, de la polémica. Regálame a mí la máscara. Ahí está. Les digo. No, no. Ese día, el día que iba a regalar la máscara de Conan, todos los haters desaparecieron. Eres el mejor. Das muy buenos comentarios. ¡Qué buena polémica! Y por ahí debo de tener la máscara. Tengo como dos, tres máscaras que me firmó Conan. Y unas de sin cara y unas de rey, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están los teléfonos. 8125-740076. Para la gente que desee comunicarse. Estamos de vuelta de lunes a viernes de 10 de la noche a 11 de la noche. Por cierto, los quiero invitar también. Este, saludos al Big Star. Este, ya tenemos activa la página de laesquinanetwork.com. www.laesquinanetwork.com. Para que la gente pueda visitarla. Regálala. Es más, me voy a parar para enseñarla. Me voy a parar. Aquí está. Aquí está. Esta es la máscara que sí, sí voy a regalar. Sí la voy a regalar. Esta es la máscara. Sí la voy a regalar. Y aquí está firmada por Conan. Este, aquí estoy. Esta es la máscara que me firmó Conan. La voy a regalar. Es semiprofesional. Esta máscara las mandaron a hacer para regalarlas justamente en... Aquí en Arena Coliseo de Monterrey, un día que íbamos a tener una activación con una marca y justamente la firma de autógrafo será con Conan. Entonces es semiprofesional, pero lo que vale es la máscara, la firma. Por ahí debo de tener la fotografía de donde la está firmando. Este, mi Big Starks. Gracias hermano. Sí, te voy a mandar un mensaje para ir a Lynx o ir al Golden Corral porque el Lubis ya me lo cerraron. Estoy muy triste porque cerraron el Lubis. No sé si cerraron nada más el original o cerraron también el que está dentro del mall. El Lubis es de mis pubs para ir a comer y ahí nos ponemos de acuerdo. Le estaba platicando que ya está activa la página de la esquina network punto com. Dice por acá Alexander Olvera. Buenas noches. Hoy de la idea de que si se arma la compra, saludas al Consejo Mundial. Le hace falta actualizar su producto y triple A puede hacerlo con ayuda de Hugo con contrato de duración y el comandante Conan. Saludos desde Las Vegas, Nevada. Saludos hasta Las Vegas. Falta que la triple A compre a TV Azteca. No creo que eso pase. Dice Big Star. Te voy a llevar a un buen lugar. Bueno, esos son los que yo conozco. Acuérdate que yo soy regio. www.laesquinanetwork.com www.laesquinanetwork.com Literal, todos los días están escribiendo noticias. Todos los días. Está bastante actualizada la página. Están tocando bastantes cosas interesantes. De hecho, ahorita ya en este momento van a poder encontrar el resumen de lo que sucedió hoy. Raw 3 de agosto. Raw 3 de agosto. Bandido, el mejor luchador mexicano. Por ahí hacen la pregunta. Está a la previa del 3 de agosto. Está el top 10 de las luchadoras independientes. The Nightmare Factory. Lista para abrir sus puertas a nuevos talentos. Que esto abra del Performance Center de la AEW. Lo que sucedió en la lucha de Grand Metallic contra AJ Styles. El regreso oficial de la lucha libre mexicana. Hoy se oficializó que habrá una función que estarán organizando en la Ciudad de México. Así que todo esto lo pueden encontrar. www.laesquinanetwork.com Además, los invito para que se suscriban al canal de YouTube de La Esquina Network. Porque semanalmente estamos... Dice por acá. No comparto mucho tu ideología referente a la lucha libre, pero la respeto. En cuanto a que AAA compra el Consejo Mundial, sería bueno por los encuentros que pudieran darse. Pero sin duda los fanáticos del Consejo Mundial lo reprueban sin duda. Son distintos estilos, pero lo nuevo y bien hecho siempre sale bien. Se dice renovar o morir. El Consejo Mundial, dice Carlos Berber. El Consejo Mundial era dueño de las mejores luchas. Ahora se quedó siempre en los mismos y siempre han puestas sin historias. Que aburren. AAA tiene puro show. Ahora desde que llegó Conan, se preocupan por dar excelentes luchas. El hijo del fantasma es el mejor. Ojalá que no. Ay, se volteó la cámara por ahí. Te resumo el comentario anterior que no viste. Imagina New Japan y Ring of Honor. Saber que a tu aliado lo compró alguien con alianza con los de élite. Dice Mister Figueroa. Sería bueno que señalaran el hecho que aparte de sus compromisos dentro de cada empresa, algunos luchadores pueden contratarse con empresas locales o regionales y en algunas plazas. Miguel Garza, ¿qué pasó con Alberto del Río? Tuve la oportunidad de platicar con él hace cerca de un mes. Fue una llamada bastante breve. Una llamada como de dos minutos aproximadamente. Se encuentra bien de salud. Se encuentra bien de salud. Y obviamente todavía está lidiando con todo lo que mucha gente ya por ahí sabe. Pero bien. La verdad es que bien. Me dio mucho gusto escucharlo. Me dio mucho gusto escucharlo. La gente que no lo sabe, tengo una gran amistad con Alberto del Patrón. Y me dio mucho gusto escucharlo. Por ahí hubo un recado para varios luchadores que también son sus amigos. Que no han tenido la oportunidad de platicar con él. Pero está bien. Se encuentra bien de salud afortunadamente. Les decía que en el canal de YouTube de la esquina Network siempre he creído que a mí no me costaría nada estar hablando de bandido todo el tiempo. Y no me costaría nada estar hablando de Dr. Wagner y de Pagano y de todos los luchadores superestrellas. Y del Santo y de Demon y de La Park y de Conan, etc. Y de Rey Misterio, etc. Pero entonces, ¿qué mérito tendría nuestra labor en el micrófono? Si no lo utilizamos para darle su valor a los jóvenes luchadores. O no utilizamos estos espacios o esta cantidad de conectados para darles a conocer las futuras estrellas de la lucha libre. En base a esto, siempre he sido un creyente de que tenemos que apoyar nuestros espacios. Para dar a conocer a las próximas figuras de la lucha libre. Y en el canal de la esquina Network, desde hace tres semanas, empezamos a entrevistar a luchadores jóvenes de Saltillo, de Monterrey. Hoy, ahora estamos preparando un material con gente de Torreón. Estamos preparando un material con gente de Tulancingo, de la Ciudad de México. Jóvenes que pueden llegar a ser estrellas. En esos ya apareció Dulce Canela, que de hecho en la historia platicamos de por qué si él ya tenía en la mesa un contrato con AAA, al final no se firmó. Hoy subimos la entrevista con el Vasco Junior, que tal vez muchos no lo sepan, pero él estuvo en varias facciones de lucha libre AAA. Actualmente es campeón de parejas de caos, lucha libre con Rico Azúcar Rodríguez. Platiqué con el hijo del mongol que dejó ese personaje para ahora convertirse en el mafioso en Lucha Time. Y donde él habla que siempre, y esto no lo dice como parte de su personaje, lo dice en realidad. Él dice que la lucha libre es una mafia, porque los dueños de las empresas o los promotores siempre le dicen, es que tú vas a perder esta lucha porque tenemos que impulsar a los jóvenes. Y es que tú no puedes luchar a ras de lona porque ellos son nuevos y no están preparados. Y es que ahora tú vas a hacer esto, y dice, y nunca le dan el valor a los que realmente se parten la madre para llegar a ser buenos luchadores. Entonces, por eso, si el promotor está haciendo los eventos y el programador es luchador y es su amigo, pues él siempre va a ser el estelar, siempre va a ser el que gana. Y él habla sobre la falta de proyección. También platiqué por ahí con Charro, donde él habla que ser norteño afecta para llegar a alguna empresa grande. ¿Por qué? Porque las empresas dicen, ¿qué prefiero? ¿Gastar en alguien que esté en la Ciudad de México y no me cuesta boleto de avión? ¿O prefiero gastar en alguien del norte que me cuesta avión, me cuesta hotel, me cuesta transporte, me cuesta comida? Nos afecta vivir en el norte. Nos afecta. Entonces, empezamos a tocar bastantes puntos así. Ya está la entrevista con el Charro Negro, que el día que el Charro tenga una visa de trabajo, Estados Unidos la va a romper el Charro. Es el primer campeón junior, este, es el primer campeón junior de caos lucha libre. Por ahí está la entrevista con Dulce Canela. Ya está la entrevista con el mafioso. Hoy estrenamos la entrevista con el Vasco Junior, que también habla sobre su familiaridad con Tiffany del Consejo Mundial. Tal vez muchos no lo sepan, pero él es familiar de Tiffany. Este miércoles, este, creo que te mostraste, creo que mostraste la clave del éxito de este rumor. Si el Consejo Mundial se sentara con el señor Conan, podría ser. Ahorita te voy a platicar una historia muy buena de Conan y el Consejo Mundial. Este está en un podcast. Está en un podcast. Y está, este miércoles estrenamos la entrevista con Epidemius. Que para mí, Epidemius es el luchador que actualmente da la cara por la lucha libre regiomontana. Creo que desde que Garza Jr., Angel Garza, el hijo del ninja, como lo quieras llamar, o cuando, este, cuando Humberto Carrillo, último ninja, se van a WWE, indiscutiblemente, Epidemius es el luchador que da la cara por la lucha libre regiomontana. Epidemius significa lucha libre regia actualmente. Epidemius es el mejor luchador actualmente en la ciudad de Monterrey. Epidemius es el que mejor físico tiene actualmente en la ciudad de Monterrey. Epidemius es el que más ingenio le mete a sus presentaciones. Epidemius es la cara de la lucha libre regiomontana hoy en día. Si alguien está cargando en sus hombros la lucha libre regia, se llama Epidemius. Y el miércoles vamos justamente a hacer una entrevista, porque hay muchas cosas que ustedes no saben de él. Él se ha encargado de recibir a Daga, se ha encargado de recibir a Bestia 666, se ha encargado de recibir a Zumbi, se ha encargado de recibir a muchísimos luchadores, se ha enfrentado en Estados Unidos con Martínez Entertainment a gente como El Santo, como Blue Demon, como Penta, se ha enfrentado a extranjeros, viajó, él ya luchó en la Arena México con gente como Torium, con la empresa japonesa El Último Dragón, ha ido a Nueva York, ha ido a Chicago. Realmente es el hombre que da la cara por la lucha libre regiomontana. Y este miércoles estrenamos la entrevista en el canal de YouTube de La Esquina. Todos los días nos vemos aquí, de 10 a 11 de la noche, Facebook Live, la hora de la polémica. Y por acá el tema de la máscara, sí, la voy a regalar, esta máscara la voy a regalar. Lo repito porque no quiero que después digan que dijimos algo que no es. No es una máscara profesional, es una máscara semiprofesional, de hecho aquí está el material, la pueden ver, es semiprofesional. Pero lo que vale, lo que vale es la firma. Y esta máscara la firmó Conan un día del 2016, fue febrero de 2016, aquí en Arena Coliseo de Monterrey. Ese día la firmó Conan, por ahí debo tener la foto, se las voy a compartir después. Pero la voy a regalar en mi Instagram, rj-figueroa. No la voy a regalar en Facebook, la voy a regalar en Instagram. Para que vayan, rj-figueroa, ahí la voy a regalar. Yo creo que durante el transcurso de esta semana voy a estar subiendo la dinámica para regalarla, pendientes de estas transmisiones que tenemos de lunes a viernes, de 10 de la noche a 11 de la noche. 10 de la noche a 11 de la noche. Te voy a platicar una historia, Ernesto, que esta la pueden encontrar en el podcast Boom, ya desaparecido, con intenciones de regresar, pero todavía no confirmado. Donde Conan dice que un día, él estuvo a punto de entrar a la Arena México, pero alguien dio el pitazo de que Conan iba a una función del Consejo Mundial. Conan se tuvo que poner una máscara. Y alguien en el Consejo estaba enterado de por qué puerta iba a entrar Conan. Fueron por Conan, le quitaron la máscara, y cuando se dieron que era el Sensei, literal, no lo dejaron entrar. Justamente el día de hoy estaba platicando que en la CA AAA hay consejo para ver esta información falsa, falsa, de que el Consejo iba a comprar, AAA iba a comprar consejo, y me decían, hay una de las cosas que el Consejo Mundial jamás, nunca va a hacer, y esa es trabajar con Conan. Nunca. Y él lo sabe. Él está perfectamente claro con esto, de que nunca va a trabajar el Consejo Mundial con Conan. Bueno, esta máscara la vamos a regalar en el Instagram de su servidor. Ahí está la máscara de Conan, firmada por Conan. RJ-Figueroa en Instagram. Vamos a regalar esta máscara en estos días. Mañana nos volvemos a ver de 10 de la noche a 11 de la noche, aquí a través de este Facebook Live, la hora de la polémica de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. Los invito a visitar la página www.laesquinanetwork.com. Todos los días, información todo el día de Lucha Libre, información actualizada. Quieres estar bien enterado de la Lucha Libre, laesquinanetwork.com. Y si quieres apoyar a los jóvenes luchadores, si quieres ver programas, si quieres ver opiniones, vayan directo al canal de YouTube de la Esquina Network. La gente que me preguntó por esta playera, ahí está. Esta playera es nueva, de Lucha Gift, Brooklyn's Own, Iron Mike Tyson. Es versión 1.1, o sea, son playeras clon, tal cual, de las de Roots of Fight, que ustedes las pueden conseguir en Las Vegas como en 80, 100 dólares, pero estas las van a traer aquí en 300 pesitos. De hecho, el material de la tela está increíble porque no es como la playera clásica de Lucha Libre. Está muy cool la playera, está muy cool el material, está súper fresco el material y de la playera está increíble. Yo...